Buenas tardes, nos encontramos en la sede de Pasco, una tarde muy lluviosa, estamos viviendo los octavos de final del torneo de Buenos Aires, la categoría B de mujeres, están jugando Soledad Petis, quien está en el saque, frente a María Mujica. Un error no forzado por parte de María, la pelota se va afuera, saca Soledad 30-15. Bueno, a derecha Soledad se pone ahora arriba, 40-15, vamos a mejorar el aire. La deja en la red María, de esta manera Soledad se queda con el game. No le falta para María, 0-15. Nuevo error no forzado por parte de María, se le complica el game, saca 0-30. Le pica más la Soledad a la pelota que era en la red, 15-30. Buena bolera de Soledad, le permite tener doble chance de quiebre. No llega Soledad, 30-40, saca, saca Mujica, 30-40, nueva chance por aquí. Muy buena, derecha por parte de Soledad, de esta manera quiebra el saque de María. Buena, derecha por parte de María, 0-15. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?